Muchísimas gracias por haber venido hoy hasta aquí, hasta Villanes de Jadraque, para compartir con nosotros este día tan especial, que es el Día de la Sierra. Un día en el que reivindicamos esa vida en nuestros pueblos, en el que animamos a que la gente siga dando vida a estos pueblos que tanta falta le hacen. Y, por supuesto, agradecer a la Asociación Serranía de Guadalajara, a su presidente Javier Colomo, el organizar este día aquí en Villares, porque la verdad es que, a pesar de que no nos acompaña tanto el tiempo, esperemos que se aguante un poquito, va a ser un día espectacular, lleno de eventos, de actuaciones, actividades, que esperemos que disfrutéis todos. Muchísimas gracias, como digo, a quienes os habéis empeñado en hacer de esta comarca vuestro lugar de vida. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a decir unas palabras del presidente de la Asociación Serranía, Javier Colombo. ¿De acuerdo? Y eso, en cierta manera, hay que agradecérselo a las políticas de nuestras autoridades, que han invertido en comunicaciones, en servicios, en apoyos a las iniciativas de sus esforzados habitantes. Pero, paradójicamente, en nuestros pueblos realmente vive menos gente que nunca. Y la despoblación, desgraciadamente, continúa a pesar de congresos, reuniones internacionales sobre el tema y todas estas cosas. Lamentamos que el conflicto de Fraguas no se solucionara o no tuviera un arreglo constructivo. Y esperamos que se replantee la explotación destructiva de Sierra Bajera en Naharro, que supondría un mordisco paisajístico justo en la mitad de ese eje de promoción turística en el que las autoridades, las instituciones, están invirtiendo tanto dinero. Pero, bueno, ahí lo que explico, intento expresar lo que siento, y espero que no me guste mucho. Bueno, vivimos en un país curioso, donde conviven áreas superpobladas con localidades rurales en guía de despoblación, o ya en extinción, en ocasiones en los que ya están demasiado analizados. Me voy a centrar en el cambio del modelo social en tan solo una generación, para que entre todos reflexionemos y entendamos qué podemos hacer a nivel comunidad y personal frente a la problemática de esta sierra, que es la falta de personas y la actitud de esta sociedad rural en la que los presentes formamos parte. Quizás mi visión pueda aportar algo distinto con mi experiencia y condición de ser ajena, o sea, no nací de aquí ni con familiares directos. Y por llevar viviendo en esta sientierra más de 30 años trabajando localmente, habiendo creado una familia con dos hijos que se han formado en el sistema educativo rural y con una iniciativa empresarial. El sistema rural, todo aquel que se fue, evidentemente, fue una elección personal e individual que posiblemente no se planteaba qué iba a ocurrir con su querido pueblo en esos momentos. El salir del pueblo era símbolo de éxito, y el que elegía quedarse o volver era un fracasado. Y lo triste es que este pensamiento, me temo, que sí que ha arraigado 70 años después. Ayer mismo un amigo de Cantalocas, también ajeno, me comentó que cuando llegó a sentarse en el pueblo, se le acercó un paisano y le dijo, pero chico, con lo preparado tú que estás, dejas un trabajo en la ciudad y te vienes aquí, pero ¿qué te pasa? Hay parcelas rústicas abandonadas por falta de explotación y que cuando desaparezca la generación que aún la mantiene, que ya ronda los 70 años en el mejor de los casos, el escenario colindante al casco urbano y al monte, en general, también está cambiando. La naturaleza baja, recuperando aquellas tierras que han también utilizado. Os aseguro que ya hace 30 años, cuando yo opté por apostar por esta tierra y veniendo a vivir y trabajar aquí individualmente, lo que me atrajo fue el medio físico. El medio humano lo tenía que descubrir poco a poco. Y os aseguro que no lo pone su propia responsabilidad en el futuro de sus pueblos, acompañan y facilitan nuevas iniciativas y asuman su parte para asociar este problema endófino. Es decir, de dentro de esta sociedad real. El pasado pasó. Ya hemos registrado todo lo posible en él y en él se ha dedicado, en esos parámetros, también en Guadalajara, otras más y yo misma. Basta ya de mirar al retrovisor. Hubo fallos de todos. Para llegar a este punto. Es el momento de solucionar los problemas endógenos. Y cuando estemos listos, a las administraciones competentes deberíamos asistirles que nos acompañen. Porque si no existen iniciativas, comunicaciones y soluciones por parte del paisanaje, la administración, poco más plural. Bueno, ya acabo. Y la de una propuesta. Deberíamos dedicar un tiempo a las jornadas de fiestas locales, que es cuando más personal nativo acude, para dedicar un tiempo a pensar sobre el futuro inmediato y las posibles soluciones. Quizás como idea se debería aprovechar esos meses festivales para proponer jornadas locales, de reflexionar, hacer problemáticas, recogida de propuestas, cada cual que asuma que pueda hacer. Y si no quiere asumir responsabilidades para buscar soluciones, que se vaya a gestionar otras casas. Tenemos lo que nos merecemos. Lo que nos hemos buscado por actuar en tu propio escenario rural, que es el de todos. Peseo que este día os iba para pensar que está en vuestras manos. Empujar otro destino de vuestros respectivos pueblos y de esta se traería de Guadalajara. Porque las llaves del cambio las tenéis vosotros. Los duños de casas y solares. Sois los protagonistas de vuestros respectivos pueblos. Su destino y el de esta ser la que diga. Si la queréis, actuar. Y volver a la colectividad de vuestros ancestros. Gracias. Y si me molesta o algo, pues lo siento mucho. Muchísimas gracias, Guadalajara, por estas palabras que nos ayudan a espabilar un poco por tu sinceridad, por tu aprobimiento. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Hay algo que tengo que agradecer antes de empezar esto, que la asociación me haya dado la oportunidad de presentar al serrano del año, dado que es compañero de hace muchos años y, sin embargo, amigo también. Como él diría, porque es una palabra suya. Bueno, este hombre tiene mucha responsabilidad en esta sierra de una serie de acontecimientos que él mismo ha creado, con lo cual tenemos que estar muy orgullosos de que un personaje de valietas, imaginaos, viviera aquí, a esta sierra, en una ocasión desde Alcalá, con unos amigos, subir al pico de Lofejón y se enamoró inmediatamente, después de respirar nuestro aire, de estepa, cara, brezo, robes, etc. que decidió comprarse un chozo por aquí por la sierra para venir a vivir a él definitivamente. Bueno, y así lo está haciendo desde Alcalá, a caballo desde Alcalá, hasta Robleluen, que es su hábitat más querido. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias en la memoria de quien es Armando. Esto es como el Nobel Serrano. No crean ustedes nada de lo que han oído ahora y no ya también, pero de antes sí. Porque yo suscribo absolutamente lo que ha dicho Javi y lo que ha dicho Yolanda, lo firma debajo. Quiero dar las gracias a la asociación, a estos compañeros que están aquí, que están haciendo una labor inmensa, enorme. Quiero lanzar ahora mismo un recuerdo cariñoso a la gente de Fraguas que ha sido expulsada de un pueblo que ha querido rehabilitar y que no les han dejado. Esto tiene mucho rollo jurídico, pero yo no me meto ahí. Me meto en que hubo unos compañeros y compañeras, gente joven, que rehabilitó, reconstruyó algunos edificios de Fraguas y que ahora han sido expulsados de él. También, un saludo muy cariñoso a la gente de Calaveras, porque el mundo sin música sería mucho peor. Y Mirasierra. Y Mirasierra. Y Mirasierra. Y Mirasierra también. Y Mirasierra. Y Mirasierra. Eso es. Y lo que... Estoy un poco teniente. Decidlo alto. Mirasierra. Mirasierra también. Los señores Mirasierra, caiteros. Esta boina que me han puesto en la cabeza, por cierto que han calculado mal el tamaño, deberían haber hecho unas 200 boinas, porque son muchas las personas con las que yo trabajo, colaboro, para hacer todo este tipo de eventos que organizamos aquí. Y que es una maravilla. Un montón de gente que gratuitamente a la vista, algo que va a ser maravilloso. Y gracias a ellos y a ellas lo podemos hacer. Entre ellos, Tavi. Bueno, no quiero decir ningún nombre porque se me olvidaría alguno. Bueno, se me olvidarían todos. Entonces, muchas gracias a todos ellos. Y ya me gustaría leer un poema. No se asusten. Que no cunda el pánico. Que no corra nadie. Un poema que... Yo cuando llegué aquí descubrí este lugar, la Sierra Norte de Guadalajara. Entonces se llamaba Sierra de Illón, recordemos. Y como ha dicho hace un rato Tavi, pues yo me enamoré de este lugar. El pueblo me inunda. Tengo miedo y placer. El cielo se desploma sobre mi cabeza. Y el suelo se pinta de blanco. Los pueblos se encuentran en el más aterrador abandono. Las iglesias están en ruinas. Una bomba más poderosa que la atómica ha desalojado urgentemente a los pobladores. Se llama hambre y aprieta cuerpos y espíritus. Han dejado a sus muertos solos y se han ido. Sus sabidurías de pastores y agricultores. El raro conocimiento de hacer casas negras. El heredaro oficio de cuidar abejas y extraer miel. Todo se ha perdido. Se encuentra desterrado. Su orgullo y humildad, serranos. Su adustez y su actitud altiva. Su laboriosidad instintiva. Todo se ha derramado por las ciudades. Como ven ustedes, ha cambiado por completo el panorama. Pero tenemos que seguir luchando y trabajando para que vaya mejorando todo. Muchas gracias a todas y a todos que están aquí. Y os deseo a todos salud y lluvia. Aunque la desvile ya. Salud. Palmas, modesto, su alcalde. Muy bien, modesto. Gracias por vuestro trabajo. Gracias por vuestro esfuerzo. Gracias por vuestra creatividad y por vuestra constancia. Más de 30 años montando ese pollón. ¿Sabéis lo que es montar eso? ¿Alguna vez habéis hecho algo parecido? Bestial. Tiene un mérito increíble. Nos han puesto a la sierra casi a nivel internacional. Abren el plazo para escribirse en el triadón. Pasan 10 minutos y las 300 inscripciones se acabaron. Eso es que lo hacen muy bien. Eso es que se merece esto y mucho más. Gracias, modesto. Gracias, palmas. Muchas gracias a todos y a la Asociación de la Satanía por este premio. No, pero yo creo que todos los pueblos se merecen un premio. Todos los de la sierra. Nosotros en Palmas 6 procuramos organizar diversas actividades para romper la monotonía de nuestros vecinos, la mayoría de edad avanzada. Para ello contamos con la imprescindible colaboración de la Asociación Cultural Palmas 6 con Ramón Gil al frente. Y más de 100 voluntarios, la mayoría familiares de nuestros 50 vecinos. No, pero echamos en falta más ayuda de las instituciones, diputación, junta y otras. Porque estamos en la España vaciada, de la que se habla mucho, pero se hace menos. Entonces, nada más. Muchas gracias. Y, como estamos de fiesta, que la fiesta siga. Gracias a todos. Bueno, vamos a continuar con la entrega de premios. El siguiente premio es para la empresa Serrana, que la distribuimos también como empresa que se ha destacado, asentada en la sierra, y es el Mesón Sabori de Yendelancina. Espero que haya algún representante por aquí. Como tienen tanto jaleo siempre, estarán a tope. Se entrega el premio Mariano, que es el alcalde de las minas. Venga. Yolanda, muchas gracias. De verdad. Bien, ahora se va a entregar el premio. Para mí es un honor entregar a este vecino, que tiene casi 100 años, casi 98. Y ahí le tenéis. No sé si habéis visto alguno en las redes por ahí. Ayer, mientras estábamos montando el sarao este... Angelito, venga, por muchos años más. Buenos días a todos. Gracias por venir a disfrutar de este gran día de la sierra. Y bueno, pues vamos a empezar a nombrar a las personas que han sido seleccionadas dentro de este certamen que dedicamos cada año al Arami. Y bueno, vamos a empezar con las menciones, para dar un poquito más de emoción al certamen. Y la primera mención especial es para Arantxa Alonso Chicharro. Bueno, enhorabuena. El relato, añado, disculpadme, el relato, esta primera mención especial, lleva por título Historias del abuelo. Lo ha escrito mi hija, yo soy una más que el abuelo. Y que corresponde a su autor es José Ignacio Llorente Olier. El relato de José Ignacio se llama El cojo de Villares. Una cesta con productos de la sierra que han donado empresas como Río Negro, Miel el viejo apicultor, los embutidos a cienza, las mermeladas de cogolludo, los jabones, el saper también que organiza y que realiza gente de la sierra. Y también van incluidos ahí quesos de Ita. Y en tercer lugar, el tercer premio, va dirigido el relato Pegar la hebra, que ha sido escrito por Rafael Conde García. Un aplauso. Va a entregar el premio Rosa, que es de aquí, de Villares, que es del miembro de la Asociación de Turismo de la Sierra. Es propietaria de unos apartamentos rurales aquí en Villares, a las Bartas. Bueno, vamos a ver si viene algún representante de la Asociación Buen Valle, que son los que han presentado Sierra Norte. Venga, muchas gracias Rosa. Noelia, representante de la Asociación Buen Valle, le va a entregar esta cesta de productos locales. Bueno, va a decirnos unas palabras el premio. Como Angelines acaba de decir, su marido, Paco Larami, lo tenemos todos en la cabeza. Recuerdo yo un día de la Sierra Marcha, de la Jaranflor, en Puebla de Vallés. Y porque haya muchas gentes como Pacos, el de la vereda, y que proliferen como los míscalos cuando llueve. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos con el segundo premio. Bueno, vamos a ver, el segundo premio es por un relato, un bralejo, pueblo expropiado. Y lo ha escrito Julia Martín Mellado. ¿Rosa? ¿No está Rosa, seguida? Bueno, mi relato, como el nombre indica, es un bralejo, pueblo expropiado, que fue expropiado por la antigua icona y dejó huérfanos a todos los Martín, que yo soy Martín, y a todos los pobladores de un bralejo. Y en fin, muchos de ellos, pues, desterrados de su pueblo y de la pizarra negra que nos caracteriza a todos. Así que nada, una queja. ¡Viva un bralejo y viva la gente de la Sierra Norte! ¡Viva un bralejo! Tenemos aquí a Angeline, viuda de Paco Martín, y que sepa que le seguimos. Vamos, que para mí está aquí todavía en el pueblo conmigo, tomando una cerveza por ahí. Y le queremos mucho a ti y a toda tu familia y a Paco, principalmente. Es muy útil para la familia, no solamente decir que es muy útil para la familia, que aún se recorte a Paco, en la vereda. Supongo que sí. Muchas gracias a todos. ¡Viva Paco! Así que muchísimas gracias y esperemos que este, por supuesto, también dará las gracias a José María Adolso, que ha coordinado. Podamos continuar y nos reforzaremos para ello. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Pues muy bien. Ahí tenemos a los guapillones y a los guapillones. ¡Que no las tiene Madrid! Bueno, buenas tardes. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que no llueva. Y si llueve no nos echéis las culpas. ¿Vale? Bueno, somos la Ronda Raíces de Chilo Eches. Estamos encantados de colaborar con la sierra. Siempre que nos llaméis estaremos dispuestos a venir. Ya estuvimos en Atienza y cuando nos dijeron que queríamos repetir no le dudamos un momento. Nos sentimos de aquí de vuestras tierras. Nos sentimos serranos. ¿Vale? No me enrollo mucho. Muchísimas gracias. Y esperemos que nuestra música os ayude a pasar o a terminar una buena tarde. Muchas gracias. Vamos a empezar tocando una jota que lleva por título Panderetera. Cuando yo era pequeñito mi madre me dedicó. Cuando yo era pequeñito mi madre me dedicó. a tocar la pandereta, la vainilla y el tambor. Con mi pandereta puedo trabajar. A ver si los gastos puedo soportar. Pandereta, niña hermosa, pandereta. No te vayas si no quieres que yo me muera. No te vayas si no quieres que yo me muera. Vamos a ver. Para cantarte en el bote y para bailar saleo. Pa tocar la pandereta sabe tenear los dedos. Por eso los ojos me dijeron a mi. Pandereta, niña hermosa. Pandereta, niña hermosa. Pandereta, niña hermosa. Sigue tocando. Piela, miña. Y a la virgen del rosario. Ponte la resonación. Que se ven cantando peña. Que salen del corazón. Ya la virgen del rosario. ¡Vamos! 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 Y a la rama de esta casa, y a la rama de esta casa, con fe de salud divina, divino para alegrarse, que estaba por despedida, y a la rama de esta casa. Bueno, parece que se ha ido el abejorro. En lo alto de Antioña Montaña, yo corté una caña, yo corté un amor, con el abrador, la abradora del sol. Que quiero a un anador pillo, que coja las colas y se bañará, que a la medianoche me venga a rondar, con las castañuelas, con el almiré, y la pandereta que me tumbé bien. Cielo alto de Antioña Montaña, yo corté una caña, yo corté un amor, con el abrador yo le quiero ofrecer, mi amor que es humilde y sencillo, y que con paciencia me gusta esperar, que a la medianoche me venga a rondar, con las castañuelas, con el almiré, y la pandereta que me tumbé bien. Estás contenta y alegre, porque te vas a casar, deja que vengan los hijos, y entonces me dirás, de entre los hijos que quieran, de esos cuentos no hago caso, porque me han dicho que vienen con un pan debajo el rato. ¡Gracias! 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 Vamos a ver cómo suena! ¡Vamos a ver cómo suena! Cuatro comarcas distintas. Comprende Guadalajara. Son ramas de un disco truco, veo muy diferenciadas, sierras de Hacienda y Cigüenza, gajos de la Carpetana, con con en una comarca, hermosa, salvaje y variada. Al pie de esta serranía, al mediodía asomada, hasta el enar esta barca, la campiña afortunada, con férciles regalíos, en tierras bajas y llanadas. Es esta nuestra provincia, la noble Guadalajara, con sus higras extrañables, sierras, campiña y alcaldía. Señorío de Molina, de Aragón siempre llamada, donde el paisaje doblece, las sagres de piedra santa. Dentro y sur de la provincia, ocupado por la cárida, con sus valles escondidos, botes y tierras peladas, donde crecen por doquier, las aromáticas tartan. Desde esta nuestra provincia, la noble Guadalajara, con sus higras extrañables, sierras, campiña y alcaldía. Desde esta nuestra provincia, la noble Guadalajara, con sus higras extrañables. Desde esta nuestra provincia, la noble Guadalajara, con sus higras extrañables, sierras, campiña y alcaldía. Desde esta nuestra provincia, la noble Guadalajara, con sus higras extrañables, sierras, campiña y alcaldía. En canto por dos, que no diga la pequeña, en canto por la mayor, en canto por la mayor, si hay una canto por una. Y al otro lado del Ebro, y al otro lado del Ebro, tengo a la misa, amores padre, y a la misa del final, en mi noche me lo guarde, en mi noche me lo guarde, y al otro lado del Ebro. Tienes los labios encarnados, y para ser más bonita, llevas el pelo cortado, llevas el pelo cortado, tienes la cara de rosa. ¡Gracias! 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 Quiero decir a Dios que los hijos de la roca van a ser tu perdición. La marica que no sabe conocer, la marica que no sabe volar. Se va, se va, se va. ¡Ole que es frío, que es frío, que es frío! ¡Ole que es frío, que es frío que hace aquí! Joder que es frío, que es frío, que es frío, pero más frío, más que vaya a morir. Joder que es frío, que es frío, que es frío, que es frío, que es frío que hace aquí. Pero más frío, más frío, más frío, pero más frío, más que vaya a morir. Se va, 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 se va. Seba, 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 seba. Seba, 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 seba. La primera que va a utilizar es la última que he hecho, se llama mensaje y habla de lo que hacía antiguamente en el román y con los maestros canteros cuando estudian las tareas de los pueblos en las instituciones y las generales. Con el tema del cambio climático no se discutiría ahora el maestro cantero de la gente. Entonces he hecho una, espero que os guste ese gran mensaje y dice así. Una buena nevada que les inscribiera volver al colegio. Siempre hubo en el pueblo una buena lumbre y niega hasta San José en alguna cumbre. A menos de una inedia de la puerta de casa. Goros y bufandas para las gargantas. Y en los fumadores por la candidaria. Tarde, casi con desidia, pero al final, al final siempre llegaba. Amedrentando las flores con fuertes heladas. Chaparrones todas las tardes allá para San Marcos que encharcaban las praderas, los barbechos y los centrales. Luego, más tarde de su fecha, se marchaba el improviso, dejando en la sierra un verdadero paraíso de luz, de colores, de manantiales que remanaban el agua que la nieve había dejado en la montaña. Mesos, mes y medio más tarde, y dando muestras de faqueta, por San Ramón se disipaba. Sembrando la pradera polvorienta de quitameriendas color malta. Cuando las noches empezaban a ser más largas, cuando se cortaban las rocías, delitados mantos de escarcha, cubrían las hundrías. Y sin esperar a ver aquello, ni hacer derogativas al arcángel, la lluvia parecía, esta vez, a la que danse. Y llovía, y llovía, y llovía, y llovía y no escapaba. Y bueno, es lo que a mí se me ha gustado. Y creo que no es el tipo común. Dice así. Bueno, cuando se puede aplicar un día llego con fueras andando desde Arroyo, desde la Casa Grande, en un arte a la Nueva, en un mes de abril, en un ventisquero, abrió unas vueltas en el truco, una sanfanta. Pero no joda que sea. Uno de perro. Y ahí salió esta, esta se llama Reconquista, que dice así. Su impronta dejó en la nieve como un forastero. ¿Quién nos iba a decir que a mediados de abril nos fuésemos a copar con su huella en aquel ventisquero? Y un hundrío pinar, muy al sur de la sierra de Ayol, entre alto arrello cejón, de donde aún se acierta a ver la frontera que dibuja el vuelo. Pero escrito allí, odiado acá, como el canteador hacia su particular vestirroba, escondido entre la floresta. Y aunque sobre el papel de proteger a ley y la justicia no amparo, siempre, siempre a su paso, dejando a un terrible rastro de sufrimiento, dolor y muerte. Mas sus escaramuzas, correrías de la bala, de los vergonzosos años 70, en que apareció, envenenada y muerta, la última herda en despeñaperros. Ahora solo es cuestión de tiempo. Andalucía será tomada. La Reconquista acabará en Granada. Cuando sus aullidos recorren, la cima de una santa que se ha elevado. Esto provocará una tremenda avalancha de ira, odio y venganza que perseguirá con saña a esa cruel alemaña de fauces negras y terrible estampa. Pero entendernos estamos condenados. No tendríamos perno de Dios si cometiésemos el mismo error que cometimos el siglo pasado. Además, la justicia quitó sentencia. Res, muerte y contrastada. Res, debidamente abonada. Pero con la venia, señorías, que primero, que primero, pobre ganadero, que sea prioridad en las delegaciones de medio ambiente, para que estas desdichadas gentes, a todas luces, inocentes, puedan seguir peleando. Y así volverse al coche o seguir por una santa que me habla de parte estaba más transitado. Decidió esto último y llevó a un pobrecito a las seis y cuarto de la tarde anocheciendo. No había luz ni en las calles ni en las casas. Vio un farorrillo que estaba parpadeando y era un viejecillo con un camping gas. Subió, llamó. Dice, mira que soy un periodista que me he petido. Dice, pasa, pasa, que el perro no te ha petido. A soño, el periodista le dijo, dice, ¿qué por odio ser muy pequeño? Dice, aquí todos los pueblos son pequeños. ¿Qué me ha dicho que eres periodista? Dice, sí. Y dice así, Siéntate a mi lado en la lumbre y miremos al fuego de frente. Esperemos que vuelva la luz. Ahí fuera, ahí fuera podrías caerte. Ya la niebla no va a levantarse. Y si la farrola no hay referente, el camino se ha ido estrechado y la mareza, la mareza se ha vuelto insolente. Hasta la frama no te queda un buen cacho. Y si atiendas, llegas a la esquina, no verás grabadero ni puente ni ventana con luz cortecina. Esta es la España vaciada. Esta es la España vacía. De esta es la que todos habláis, esta es la España vestida. En enero, en enero quedamos cuatro almas. La más joven ya cumplió los 60. Insuficientes para echar una brista y sin ganas de abrir la taberna. La luz volverá y se irá enseguida. En estos pueblos ya se ha hecho rutina. Hasta los perros duermen dentro de casa. Créeme, hacen compañía. Ya no valgo para acompañarte. Con la vida se ha ido la fuerza. Aquí tienes cama y comida. Hasta que mañana se levante la vida. Si volviera la luz esta noche, enseguida llama y tranquiliza a tu gente. No te estés a contar las batallas. Igual se va y después ya lo vuelve. A un grado nos hablan de fibra. De subvenciones para trabajar desde casa. Carnazada a la rueda de prensa, mientras los jóvenes de los pueblos se marchan. Esta es la España vaciada. Esta es la España vacía. Esta es la que todos hablan. Esta es la España que expira. Siéntate a mi lado en la lumbre y miremos al fuego de frente. Este tipo, pues por lo que me han dicho a mí, pues se agrifaban a las mujeres. Era un tío que tenía buen porte y caía bien a todo el mundo. Le gustaban las cosas que hay a ti y me dijo, Cazo, me vienes a hacer una poesía. Y le dije, Puerto Azúcar, por encargo de los tribos. En una por donde es Pedro Vaca, así como un documental en televisión Guadalajara, sobre el optimismo de la hostia. Me saludé y me dijo, ¿cómo va la poesía? Y digo, no sé nada de ti, no te preocupes que ya te contaré. Y ahí sé que era la cosa. Un día recibí una llamada y cambió todo. Romance del Puerto Azúcar, dice así. Con su camisa rojo vino, sus vaqueros, su chaleco, su peleta plateal, 82 ya cumplidos, su sombrero, su bigote, su sonrisa, su restranca. De nuevo ha vuelto a la sierra un dandy de los de antes. Buen oficio, buena pecha, buen apodo, buen talante. Me llaman el Puerto Azúcar, por Teodoro no contesta. Fue cosa de las mujeres sonriendo, me comenta. Yo vendía mis candiles, me extrañaba los cacharros, ayudaba en algún esquile o vallaba en los tragos. Pero todas, todas me seguían. Sus ojos me desnudaban, yo acusaba el recibo y si podía, la rondaba. Cazo, el amor es muy bonito, pero la amistad es lo más grande. Y he tenido mil amigos por cada una de aquellas posibles amantes. Si me escribieras cuatro copias de las carretitas por los bares, te regalaría dos candiles y te daría más detalles. Por el cargo de los escribo, cuerpo azúcar, tú lo sabes. Pero bueno, acepto los candiles, ya hablaremos de los detalles. Un 27 de agosto, he recibido un mensaje. Mi padre se está moviendo. No sabemos si lo sabes. Nos habló muy bien de ti aquel mismo, por la tarde. Si me escribieras cuatro copias de las carretitas por los bares, por el cargo de los escribo. Se lo dije a tu padre, pero encenderé sus dos candiles y comenzaré este romance. Jueves, día 27. Dos mensajes recibidos. Acaba de fallecer mi padre. Que sigan los candiles encendidos. Aplausos. 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 Compartiendo pan y vino y el camino de regreso con gente de esta tierra que humicia la pereza. ¿Y por qué no? Por respeto a medio día y a una jarra de cerveza. Otro no haber visto trabajando como negro en rastrojos, por la campiña, haciendo zanzas, en la sierra, pintando mil paredes de viviendas que se cierran, cuando los días son más cortos, cuando allí las noches son eternas. Cuanto más joven le pide a Dios, una nueva primavera. Espero de los pronto. Caminaré a vuestro lado. Para mí es un gran orgullo ser vuestro paisano. Y yo de los primeros. Y gritaré para que se note que esta tierra se defiende. Se vote a quien se vote. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a preparar nuestras chaveras. Sus... ...aquellas mujeres rurales. ¿Vale? Mañana en la muerte se celebra el Día de la Mujer Rural. Ah, y mañana en la muerte hay una fiesta donde se celebra el Día de la Mujer Rural. ¿Y entonces? Así que, vienes aquí para llegar. En general a todas las mujeres, le digamos esta actuación. Que los hombres también, que los hombres también. Que me quemaré, que me quemaré, con la luna madre, con la luna heredé. Que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré, con la luna madre, con la luna heredé. Con la luna madre, con la luna heredé, con el sol no puedo, que me quemaré. Que me quemaré, que me quemaré, con la luna madre, con la luna heredé. Cantando, cantaros a fe, cantando, gana dinero. Tente que me caigo, marinero de la mar. Tente que me caigo, no me puedo levantar. Tente que me caigo, a la sol y al del mar. En este pueblo, no me puedo levantar. Tente que me caigo, marinero de la mar. Tente que me caigo, no me puedo levantar. Tente que me caigo, a la sol y al del mar. Urbana, desde que me caigo, marinero de la mar Desde que me caigo, no me puedo levantar Desde que me caigo, a la sol y al del mar ¡Bravo! Pejo de moremorena, de dos polinos de arriba 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 Vengo de moler morena, de los molinos trabajó. Vengo con la molinera, ole, ole, ole. No me cobran un trabajo, que vengo de moler morena. Vengo de moler morena, de los molinos en medio. Vengo con la molinera, ole, ole, ole. No lo saben molinero, que la molinera, ole, ole, ole. Sabado, domingo y cúnes, vengo de moler morena. Vengo de moler morena, de los molinos en medio. Vengo de moler morena, de los molinos en medio. Vengo con la molinera, ole, ole, ole. Vengo de los bajas fríos, que vengo de moler morena. Vengo con la molinera, ole, ole. ¡Ay, qué panadería! ¡Ay, qué panadería! ¡El alma me lleva! ¡Esa panadería! ¡Que me es el nombre! ¡Bufadora, borracha y amiga de hombre! ¡Ay, qué panadería! ¡Ay, qué panadería! ¡El alma me lleva! ¡Qué pan barato! ¡Ay, qué panadería! ¡Ay, qué panadería! ¡Y el alma me lleva! ¡Esa panadería! ¡Me ofrece un pollo! ¡Por no deje la cara! ¡Se lo perdono! ¡Ay, qué panadería! ¡Ay, qué panadería! ¡El alma me lleva! ¡Qué panadería! ¡Oh, qué panadería! ¡Ta, deun tejado ¡ beber una nejita! ¡Me lvo de su tejado! ¡Por morir! ¡Et danos en descontrolado! Tráimela luego si te llevas a tejar, tráimela luego que se moja la cama donde yo duermo Por otro lado si se te moja la cama, por otro lado que me despidan mis amigos Me mandan que me despidan el corazón de llorar, lágrima viva Flores, que si tú no te asomas la mina de flores No se creen ni los hijos ni los limones y en el cielo hay cubanones Dicen que las pastoras huelen a cebo Dicen que las pastoras huelen a cebo Aguantilla es mi niña y huele a Romero Asoma de niña este banco Que si tú no te asomas la mina de flores Que si tú no te asomas la mina de flores Que si tú no te asomas la mina de flores Ya vienen las panaderas por las calles de San Juan Engañando a los chiquillos Cuatro perras vale pan Dicen panaderita, panaderita como va el trato La harina va subiendo y el pan barato Los dos de Castigüey Enllenaron bien la bota Para darles de beber A los hijos de Carlota Los que la vi, sufrirte a la vida Alcorcando la rosa Moreñita con gusto lloré Cuatrocientos que vos vas Unos llevaban el vino lloré Otros llevaban el pan Dime panaderita, panaderita como va el trato La harina va subiendo y el pan barato La que se casca con café lloré Lleva la pasión entera Quería cruzirte al barrio Y de noche calavera Dos que la vi, sufrirte a la vida Bajar cortando la rosa Morenita su cara pero graciosa Camino de Santander Me puede echar un cigarro Me puede echar un cigarro Me acorde de mi molena lloré En el gallo de la mano Con una panaderita, panaderita como va el trato La harina va subiendo y el pan barato La harina va subiendo y a la mano Venido, vayaselo ganado por los perdidos. Vayaselo ganado por los perdidos. Ea, 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 ee. Con labradorito me me de la ve, me me quede mucho, yo le quiero a él. Era de mi gusto casarme y correr. Caberillo cabero a las cabras, no me estés enterando con las musas. No me estés enterando con las musas. Ea, 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 ee. Con labradorito me me de la ve, me me quede mucho, yo le quiero a él. Era de mi gusto casarme con él. No me estés enterando con las musas. Ea, 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 ee. Con labradorito me me de la ve, me me quede mucho, yo le quiero a él. Era de mi gusto casarme con 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 él. Gracias a bien a Mario que le hemos metido aquí, bueno, que se ha encontrado con el marrón este y nos lo ha solucionado lo mejor que ha podido el futuro que va a hacer. Muchas gracias. El mayo. A ver, no todo va a ser perfecto, pues a veces uno tiene sus perlites y ya está. Vamos a cantar el mayo porque ha dejado de llover y como el tipo está tan tonto que cuando menos yo no esperaba con la funcador un tremendo. Y cuando no tenían que hacer calor, pues nos pasamos, pues nosotros ahora cantamos el mayo por seguir toda la locura de esta tontería. Por la tierra que pasa, se alegra el pino, la tierra que va lluvia, sea bienvenido, por la tierra que pasa, se alegra el pino. ¡Gracias! 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 esta sierra tan querida y formaba parte del tercer disco que grabamos el país de los líquenes cuatro mofos solteros en casa que guardan ovejas y labran la esperanza y queda un rincón de ternura y recuerdos la paz y el silencio queda en el cielo azul queda todo lo que no murió jubilados tendidos al sol queda el viento contra los ventanos donde ayer tus manos cuidaban la flor queda un homo solitario en la placa y una iglesia en lo alto que no tiene paz queda solamente en la calle un anciano que pasa arrastrando la vida con nostalgia cuatro hijos dicen que parió cuatro puertas que el viento cerró y en las noches de frío se escucha el gemido de la pobre vieja gritándole a Dios ¡ay, mi serranía! ¡ay, mi corazón! ¡ay, mi corazón! aunque el tiempo marchite tu historia y te quedes a solas con Dios aunque veas marchar a tus hijos sin poder ocultar el dolor, los que un día poblamos tu vientre y en tus brazos crecimos al sol, volveremos a besar tu frente, madre tierra que el viento la roe. Ay mi serranía, ay mi corazón, ay mi dulce patria, ay mi hermosa flor. ¡Bravo! 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 cuando se hizo mayor, pastor, ...de doscientos ovejas. y llevaba a pasar a su rebaño a los mares de Llevo. Y en un atardecer cuando el viento mecía los trigos en la sierra pensó que eran las horas de la mar jugando con su amiga marinera. Y aunque nunca vio la mar siempre soñaba con ella con un mundo de caballos marineros y planeadas estrellas. A punta de navaja en un retrato y en su cuerda pastora y escucha los sonidos de la mar en una caracol y en las noches y lentes de vestido las buscan las estrellas y sus ojos los hallan de crucer y su boca en la luna la encuentra. Y en que nunca vio la mar siempre soñaba con ella con un mundo de caballos marineros y planeadas estrellas. Y en las noches de sueño encontró una sirena y en las noches de sueño se iba a jugar con ella. A jugar con ella 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!